¿Qué es el Congreso Nacional? Escándalo, un verdadero escándalo en el Congreso Nacional. Realmente esto le hace muy mal a la clase política y provoca que los ciudadanos se cansen, se agoten, terminen totalmente molestos por lo que acaba de suceder. Es realmente increíble. Y más aún cuando somos conscientes de que los diputados tienen un ingreso, una dieta descomunal, una vergüenza es lo que cobran por hacer, por ejemplo, esto, lo que vamos a compartir ahora. Estas son las imágenes que ya están circulando por todos lados, incluso a nivel internacional. Un verdadero escándalo. Presta atención a la imagen de la derecha. Ahí se va a hacer un zoom para que usted pueda observar lo que sucedió. El escándalo se produjo en la sesión de hoy jueves en la Cámara de Diputados, donde uno de los integrantes del Cuerpo Legislativo, que participaba de manera remota, o sea, virtualmente, ahí pueden observar claramente lo que pasaba, manoseó a una mujer. Todo quedó registrado en la pantalla gigante que se instaló en la Cámara Baja para habilitar las discusiones durante la pandemia. El polémico episodio lo protagonizó ¿quién? Juan Emilio Ameri, representante por la provincia de Salta y que también representa al bloque kirchnerista. En el registro de la transmisión se observa cómo una mujer se acerca al diputado y éste le sienta sobre sus piernas para luego comenzar a manosearla. El hecho se registró justamente cuando Carlos Heller defendía el proyecto de ley de defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional. Inclusive, esto también vale la pena tener en cuenta, porque ya este diputado Ameri por la provincia de Salta ya tiene antecedentes. Ahí pueden observar claramente el video. Inclusive, Ameri, que había asumido en 2019 y asume, a pesar de haber sido denunciado, por acosar a una militante menor de edad. Según publicaron los medios de Salta, las acusaciones se impulsaron con los registros de las conversaciones de WhatsApp que el diputado mantuvo con esta joven cuya identidad se preservó. Inmediatamente después, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, después de darse cuenta de lo que estaba pasando, por supuesto, interrumpió la sesión y de manera inmediata pidió la suspensión del diputado. Pero lo más grave de todo es que Ameri se justifica, trata de justificar lo que hizo. ¿Qué dijo? Esta es la versión de Ameri. Acá estamos muy mal con mi pareja, estamos realmente muy mal, dijo en declaraciones a un medio radial. Acá en todo el interior del país la conexión es muy mala. Estábamos sesionando, se me cayó internet y justo mi pareja salió del baño y le preguntó cómo quedaron las prótesis mamarias porque hace 10 días tuvo un implante mamario. Eso explicó el diputado Ameri. Luego dijo que su pareja se lamentó por las cicatrices que le dejó la intervención, entonces él le contesta, ¿te puedo dar un beso? Y yo le di un beso, dice Ameri, en la teta. Eso es todo, no es más que eso, no fue una escena sexual. Y además aclara que está muy avergonzado, muy mal, su pareja está muy mal y esto los afecta de manera personal y sabe que también tiene un efecto en su entorno político. Bueno, esto es lo que pasó. Veremos.